Es referente de la innovación organizacional lo que ha permitido eficacia de las gestiones sanitarias y fue ese uno de los propósitos de los que apostaron por crear la institución cuyo proyecto respaldó entonces Fidel para disminuir la carga de la asistencia médica del hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima del que este centro es anexo. Incluir las cirugías de mínimo acceso a las dinámicas del colectivo distinguió el quehacer de varias especialidades. Cerca de 75.000 intervenciones quirúrgicas entre electivas mayores y menores logra el Centro Especializado Ambulatorio de Cienfuegos aún en circunstancias complejas de insumos y recursos para el desarrollo de la actividad. Por su parte la central de esterilización ha sido vital para sostener tales procesos. Con elevados índices de calidad porque los índices de sexi que hoy contempla este hospital son muy dependientes del resultado del trabajo de este equipo de la central. Pero algunas pausas en las habituales dinámicas asistenciales transformaron aquí las rutinas del centro. La pandemia por COVID-19 rediseñó estrategias sanitarias y demandó para los profesionales mucho esfuerzo así como preparación ante la enfermedad que puso en alerta a los sistemas de salud en el ORBE. Aún cuando la etapa más fuerte pasó ellos mantuvieron la consulta post-COVID a la que asistió una buena parte de la población cienfueguera. Tiempo después también el dengue jugó una mala pasada al territorio y fueron estos espacios los destinados a la atención de infantes así como adolescentes de la provincia. Entre tantos retos mantienen resultados en servicios como el de terapia física y rehabilitación, la unidad integrativa contra el dolor, así como el de hemodiálisis con un significativo incremento de los pacientes durante el primer semestre del año. Por avanzar está la segunda etapa de la inversión que posibilitará cienfuegos tener aquí una de las unidades más amplias del país con una treintena de riñones artificiales. O sea que en poco tiempo se ha logrado hacer muchas cosas porque realmente es voluntad. En los 15 años que lleva esta institución, el mayor mérito lo tiene en la garantía de la calidad de la atención que aún mantiene. con esa vocación de servir que tienen sus trabajadores y que también fue una manera de inculcar y mantener la prestancia de todos los valores de los trabajadores de la entidad. Y sin dejar de mencionar toda la labor docente e investigativa que se ha desarrollado en este año en esta institución, que es digno de mencionarlo, tanto pre y posgrado, investigaciones con publicaciones, inclusive en revistas internacionales y premios alcanzados en los foros y otros premios, ha sido también una labor importante de recuperación de una misión que realmente se defiende por un colectivo que sin ellos no se puede lograr estos resultados. A pesar de las carencias, mantenemos un sistema organizacional, un sistema de seguridad del paciente y del trabajador asequible a los tiempos y no tenemos prácticamente quejas ninguna con indicadores muy favorables en la sexi, en la cirugía y en los indicadores internos tanto de hospitalización como de medicina tradicional son también muy buenos. Múltiples historias del desempeño de cada uno de ellos en la institución se recordó durante el encuentro que festejó el 15º aniversario del centro. Fueron agasajados a profesionales con la distinción Manuel Piti Fajardo y Juan Tomás Roy, mientras otros recibieron el premio provincial Enrique Barnett. De igual manera, la rectora de la Universidad de las Ciencias Médicas, doctora Arelis Falcón Hernández, reconoció la formación académica de los estudiantes a partir del trabajo que realiza la institución. Autoridades políticas y gubernamentales, así como el campeón olímpico Erislandi Álvarez, agradecieron la entrega de hombres y mujeres que contribuyen a mejorar la calidad de vida en el Centro Especializado Ambulatorio de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.